Desde hace una semana, cuando declaró en la causa llamada La Ruta del Dinero K, Fabián Roussi pasó a ser el hombre más buscado por la prensa de la farándula. La Ruta del Dinero K. América, lunes a viernes a las 13 puso un móvil en la puerta de los tribunales, y el ex de Iliana se acercó después de declarar durante dos horas para despejar dudas y responder a casi todo lo que le preguntaron. Roussi desmintió tener una doble familia en Panamá y dijo que sus hijos viven con él. Captura TV, en realidad fue una jornada muy difícil. Estuve casi dos horas y no solamente hice mi declaración, sino que contesté preguntas de casi 40 abogados entre los de la fiscalía, las querellas y las partes. No me gusta nada estar acá en esta situación, pero esto lo hago para defender y sostener mi inocencia. Me vas a tener acá todos los miércoles durante lo que dure la audiencia. No como muchos que no vienen, le dijo a Pablo Laius. El movilero entonces le preguntó por lo de la doble vida en Panamá, tema que había quedado confuso de la jornada anterior. Tengo mala suerte con eso que no se entendió el otro día, porque uno de mis hijos que está viviendo en Brasil lo quiso ver y justo se cortó la transmisión en vivo de la web del CIJ. Igual lo pude aclarar y acá lo hago de nuevo, aclaró. Pasó que yo estaba contestando una pregunta, la sacaron de contexto y dejaron unas afirmaciones que yo estaba haciendo sobre algo que era mentira. Todos los que estaban en la sala lo entendieron perfectamente, pero los demás se quedaron solo con una parte que yo decía, pero faltaba lo que venía antes. Yo venía de decir, y eso no se vio, que era mentira lo que se estaba afirmando sobre que tenía mujer, hijos y departamentos en Panamá. Pero se cortó ese final y quedó como que yo reconocía esa mentira, explicó. Después tomó la posta Jorge Rial desde el estudio y sin vueltas, le preguntó, ¿Quién sos Fabián? El Rossi que estaba al lado de Iliana, con la imprenta y que servía café. O ese delincuente que lavaba guita de afuera, como dicen, no estoy en condiciones de contestar un interrogatorio porque me explota la cabeza. Pero te lo puedo resumir muy fácil. Soy el mismo Rossi de siempre. Simplemente que digo algo, se tergiversa y se cambia. Siempre viví en el mismo lugar y siempre tuve el mismo nivel social y de vida. Por lo visto lamentablemente estuve en el lugar no indicado en ese famoso video aunque el Ascar después declaró que todo fue lícito. Soy el Rossi de siempre y hoy vivo en la misma casa donde nací. Vivo con mis hijos y estoy con ellos y está todo bien. No tengo ninguna necesidad ni sé de esto. No soy un tipo de las finanzas ni tampoco es mi palo. Otra vez Rial tomó la posta e indagó, Iliana está muy enojada con vos. ¿Le pediste perdón o sentís que tenés que hacerlo? Fue la única respuesta que Rossi no quiso dar. Por una cuestión de reciprocidad con ella todo lo que se refiera a su persona no voy a responder ninguna pregunta. No te enojes pero es recíproco. No quiero dar más precisiones. Cerró Tajante. Con respecto a la causa en sí, Rial le preguntó por algo que el ex de Iliana había reprochado al principio del móvil. ¿Quién sería el que falta ir a declarar? Son cuestiones del juicio. Cuando vos me decís que yo servía café, fue lo que manifestó el Ascar cuando esto comenzó. Que yo con el mismo ímpetu servía café o retiraba los cheques. Conozco muy bien el tema prensa y medios y sé que mi presencia vende. Fíjate que somos 25 imputados y en el móvil estoy yo solo. Y SGI tenía su presidente, el señor César Gustavo Fernández es el que falta venir a declarar. Y por suerte para él no tiene un móvil en la puerta de su casa todos los días como me pasa a mí. Y obviamente falta el presidente de la compañía que compró SGI que se llama Néstor Marcelo Ramos y que está prófugo en los Alpes suizos. Rossi aclaró sus dichos malinterpretados de la semana pasada y negó tener otra familia en Panamá. Captura TV, Fariña fue el que te metió en este lío, quiso saber el conductor de intrusos. No, César Gustavo Fernández fue quien me metió en este quilombo. Yo deposité mi confianza en él y hoy es el tipo que habla mal de mí y no está acá. Me lo presentó alguien de mi máxima confianza hace 30 años. Fabián Rossi declaró por la causa de la rosadita y el lavado de dinero. Captura TV, el Ascar pasó a decir que eras el cafetero y después pasaste a armar más de 40 empresas en Panamá. Disparó Rial, hoy quedó claro por los exhortos que vinieron de Panamá que son solo tres sociedades y no 40 o 400 y que ninguna está a mi nombre sino del presidente César Gustavo Fernández. El Ascar acaba de decir que fue mentira lo que había dicho de mí y hasta te diría que pidió disculpas públicamente porque dijo que me involucró en algo sin sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!